Este tercer encuentro de mayo extenso, hoy el eje a desplegar tiene que ver con integralidad y para eso tenemos a Carlos Santos de la CESIAM, de la unidad de proyectos de CESIAM y a su vez invitamos a distintos participantes de distintos proyectos tenemos uno de la casa que es diseño y comunicación de identidad e imagen de marca gráfica en emprendimientos de economía social que es de la licenciatura de artes y diseño gráfico de LIEMBA tenemos también a grupos sonantes de la EUM, de la tierra al barro, entre el arte y la tecnología recuperación y puesta en valor de saberes y prácticas alfareras ancestrales, de artes del fuego y de humanidades y tenemos salida laboratorio de emergencia en la unidad cooperaria de la facultad de arquitectura y diseño y urbanismo en coordinación con la unidad de estudios cooperarios y actores de diferentes servicios de la Universidad de la República y la unidad cooperaria número uno ¿Por qué digo todo esto? Para que vean como la variedad de cosas que hay que se van a presentar hoy ya le dejo la palabra a Carlos Santos Buenas tardes para todos y para todas muchas gracias a los compañeros y las compañeras de acá de Bellas Artes por la invitación a este mayo extenso que digamos, está bueno lo del extenso porque nos retrotrae que trabajamos en el apoyo a la Comisión Sectorial de Extensión de la Universidad a dos congresos que organizamos en 2009 y en 2013 que llevaban ese nombre extenso, extensión y sociedad así que celebramos la recuperación, no sabemos si voluntaria o involuntaria de ese nombre pero bueno, nos cayó igualmente simpático ante la invitación cuando me pidieron conversar algunos aspectos conceptuales de la cuestión esta de la integralidad yo voy a retomar algunas cosas que están escritas en un artículo que se llama ¿Qué se discute cuando se discute la extensión universitaria? apuntes desde la historia para pensar el debate contemporáneo sobre la integralidad en la Universidad de la República que es un artículo que va a salir este año en un libro que está preparando la unidad de extensión de la Facultad de Ciencias Sociales la idea en ese texto a raíz del contexto que hemos vivido en la Universidad en los últimos años fue retombucear en la historia tratar de encontrar en la historia algunos orígenes de la propuesta de integralidad que se viene llevando adelante en la Universidad de la República y que es el marco para el reconocimiento de las actividades de extensión en la currícula en los diferentes planes de estudio y también en el desempeño de los docentes que como ustedes saben no siempre es una actividad que es valorada o ponderada en la evaluación de nuestros méritos a la hora de renovar un cargo, por ejemplo o de contratar un cargo esto como una cuestión general de la Universidad de la República por supuesto que en Bellas Artes es diferente porque hay también una tradición diferente yo les voy a tratar de hablar a nivel general de lo que sucede en nuestra Universidad entonces el primer movimiento digamos de esta conversación busca compartir con ustedes esto que les decía los orígenes de la extensión universitaria yo sé que ya estuvieron conversando de este tema con Agustín Cano yo no quiero llegar a repetir algunas cosas que él haya dicho pero sí me parecía muy importante traer algunos primeros elementos de las actividades iniciales que son reconocidas como extensión universitaria o que llevan el nombre de extensión universitaria a fines del siglo XIX en universidades europeas en particular en universidades de Gran Bretaña en Cambridge y en Oxford esa imagen es de Oxford de 1907 pasamos a la siguiente Martín, gracias ahí hay otra imagen un poco más detallada las actividades que se conocían en ese momento como extensión universitaria es lo que hoy llamaríamos los cursos de verano eran actividades que se desarrollaban fuera del tiempo curricular y básicamente consistían en la alfabetización de adultos la educación para adultos pasamos a la siguiente imagen ahí están encuentros de verano cursos de verano no sé si llegan a percibir los compañeros y compañeras que están por allá más lejos de quienes estamos acá el detalle de la imagen como para pensar en ese primer momento de la atención universitaria quienes eran los actores no universitarios con los cuales se interactuaba llegan a divisar ahí algo de la imagen lo que aparece en blanco son señoras son señoras de clase alta que durante los cursos de verano se forman en lectoescritura la educación no estaba generalizada y no era un derecho universal de las personas entonces el acceso a la universidad no era libre solamente entraban los varones y los varones de ciertos sectores sociales a la universidad entonces lo interesante me parece a mí en el contexto cultural actual es que los primeros sujetos no universitarios con los cuales se interactuó en procesos de extensión o que eran llamados en ese momento procesos de atención universitaria eran mujeres eran no universitarios y eso es un cambio que nos nos explota a los ojos hoy la mayor parte por lo menos en nuestra universidad pero sucede también en universidades de Argentina y de Brasil la mayor parte de las personas vinculadas a tareas de extensión universitaria son universitarias mujeres después de esa experiencia primaria en estas universidades inglesas hay otros antecedentes vinculados a la extensión universitaria que se desarrolla en Francia y en España que se conocen en España con el nombre de universidades populares en el contexto previo a la guerra civil española donde emerge aquí otro sujeto que en ese momento es el sujeto de la transformación social por excelencia así es el contexto de la revolución rusa y de los procesos revolucionarios cuestaños con la primera guerra mundial en Europa y es el momento en el cual emerge el trabajador organizado los trabajadores organizados como el actor con el cual comienzan a desarrollarse las experiencias de extensión universitaria que básicamente se llevan adelante procesos de formación en temas vinculados a derechos laborales pero también a completar la formación en lectoescritura de los trabajadores en sus lugares de desempeño y rápidamente la experiencia de las universidades populares llega a América Latina en particular tiene un desarrollo muy importante en el río de la plata y en Perú donde se desarrollan una serie de experiencias de universidades populares o sea de instancias de formación cogestionadas por obreros organizados y por estudiantes universitarios que de manera militante desarrollan estos procesos de extensión universitaria y la referencia ahí es el momento del manifiesto de Córdoba el cual el año pasado estuvimos celebrando los 100 años la fundación del modelo latinoamericano de universidad autónoma gratuita cogobernada y con una fuerte importancia de vínculo con la sociedad el manifiesto liminar ese texto que aparece allí arriba es el que impone digamos el mandato del vínculo de las universidades y las personas que en ellas están insertas con los problemas emergentes de las sociedades latinoamericanas y vean también para tomar el apunte la foto de los muchachos varones ellos que firman el manifiesto liminar estamos de nuevo en una universidad que no es la estructura universitaria que nosotros conocemos hoy o que imaginamos hoy sino que tenía muchos muchos tipos de restricciones para el ingreso a la universidad tampoco era una universidad donde los hijos y las hijas de los trabajadores asalariados con los cuales se interactuaban pudieran ingresar o participar por diferentes motivos y ahí tenemos una de las experiencias de universidad popular que se desarrolló en Montevideo en el centro internacional de estudios sociales el CIES que digamos esa es la fachada de lo que hoy es el llamado museo pedagógico en la plaza Cagancha donde funcionaba funcionó digamos durante un tiempo importante una de estas universidades populares y ahí tenemos otra 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 imagen de ese momento en ese caso desde 1901 donde digamos el pie de la imagen dice las mujeres participan activamente en la polémica social asistentes a una conferencia sobre la lucha obrera y es el momento donde la cuestión obrera pasa a ser como un elemento central de las actividades de extensión que en ese momento están nominadas de otra manera están nominadas como experiencias de universidades populares y bueno y después entramos en otro tipo de experiencias que ya comienzan a enmarcarse dentro de lo que ¿estamos bien? sí, más para sí dentro de lo que ahora digamos nominamos conocemos como extensión universitaria y es la experiencia de las misiones sociopedagógicas las misiones sociopedagógicas tienen una amplia trayectoria desde la década del 40 hasta la década del 60 fines de los años 60 en Uruguay y son impulsadas inicialmente por los estudiantes de magisterio por los las estudiantes de magisterio que estaban en contacto con las problemáticas del medio rural a partir de sus experiencias de práctica hay algunas de las imágenes que han sido recuperadas hace algunos años por la en una publicación que hizo sobre el archivo de las misiones sociopedagógicas donde estuvieron involucrados entre otros el maestro Julio Castro Miguel Soler Roca Elena Quinteros Julio Castro y Elena Quinteros desaparecidos en la dictadura Miguel Soler pedagogo que sigue generando reflexiones y conocimientos sobre la situación educativa en el país y en la región como les decía el contacto de los estudiantes de las estudiantes de magisterio con las problemáticas del medio rural la lleva a impulsar algún tipo de acción que trascienda su simple práctica educativa y ahí también de manera militante convocan a estudiantes de otras formaciones en particular del área de la salud muchos estudiantes de medicina de las disciplinas sociales que en ese momento se dictaban en la universidad la asistencia social y comienzan a desarrollarse primero de modo militante y luego de modo institucional desde la universidad la experiencia de las misiones sociopedagógicas que implicaban tratar de de llevar conocimiento social conocimiento público conocimiento universitario o naciones básicas de la estructura cuidado de la salud derechos a las poblaciones con las cuales se interactuaba quiero enfatizar que hay un movimiento hacia afuera de la universidad la universidad expandiéndose a las mujeres que no hayan culminado su formación académica expandiéndose a los trabajadores organizados expandiéndose a el medio rural y a los los caseríos o los lugares de pobreza rural y ahí hasta ahí tenemos digamos una una etapa hasta este momento de las misiones tecnológicas en la cual la extensión le hace honor a su nombre la universidad se extiende hacia afuera pero hay un momento clave en este proceso que es el momento previo a la aprobación de la ley orgánica del 58 en el cual se producen una serie de modificaciones en la universidad en la manera de entender la extensión universitaria y de la cual es hija me parece a mi la reforma de bellas artes de la década del 60 lo que ustedes llaman la reforma del 60 yo quería traer algunas anotaciones que quizás digamos después los compañeros y compañeras que van a presentar las experiencias puedan retomar o no pero una tiene que ver con el plan de estudios de arquitectura de la década del 50 el plan 52 de arquitectura donde ya empezaba a aparecer no solo la extensión sino esta otra idea que traíamos desde el inicio que es la idea de la integralidad decía el plan 52 de arquitectura el propósito de la formación profesional del arquitecto se entiende que debe encarar una enseñanza cuya característica debe ser la de atender a su capacitación integral la integralidad de la enseñanza se define en el plan no como una característica exhaustiva y exigente de la totalidad de los conocimientos sino como sintetizante y conceptual concreta y basta en la medida que impone el propósito de integración de la actividad universitaria al medio social aparece aquí la idea de que es necesario que las personas que son formadas en la universidad tengan plena conciencia del medio en el cual se van a insertar luego digamos que pasen por la casa de estudio pero a la vez aparece algo que con fuerza va a ser retomado con la reforma de Bellas Artes del 60 que es una extensión al revés una extensión hacia adentro de la universidad una extensión formando parte del proceso formativo de los estudiantes de las estudiantes en sus trayectorias ya no es solamente la extensión que sale para afuera la universidad que se extiende y sale para afuera sino que es el medio como un actor fundamental del proceso formativo de los estudiantes y ahí sin dudas hay un cambio en la concepción de extensión que está muy de la mano con esta idea de la integralidad que señalábamos acá en el plan de arquitectura del 52 y hay una una frase que yo he tomado de un documento que elaboró Samuel Stern sobre la reforma del 60 acá en Bellas Artes que dice el proceso reformista que impulsaron los estudiantes en la EMBA tuvo algunas características que lo diferenciaron del vivido por la mayoría de los servicios universitarios por ejemplo se instrumentó y acá cita textual el plan del 60 o producto del proceso de la reforma del 60 un proceso de formación integral en contacto con el medio social se logró establecer en la letra del plan de estudios que permaneció en el mismo y que figura en el plan 91 y aquí aparece de nuevo entre comillas la formación integral del artista plástico y su ubicación como tal artista en el medio social la idea aquí de la integralidad como una característica como un requisito de la formación de los universitarios y las universitarias y aquí he conversado con Guadalupe y con Martín sobre la necesidad de poder recuperar en cada uno de los servicios la historia de estos momentos fundantes a mí me ha sido muy difícil conseguir algunas imágenes más o menos decentes del proceso de trabajo de extensión en Bellas Artes en la década del 60 hay algunas muestras de las pintadas o de las ventas populares pero digamos son ustedes aquí quienes tienen las herramientas para bucear en la particularidad de ese momento de la historia de la facultad y a mí me parece muy importante o digamos nos ha sido muy importante a quienes trabajamos a nivel central en la universidad recuperar esta serie de elementos porque en esto que yo en el título llamaba el debate contemporáneo han aparecido a veces algunas simplificaciones que plantean que la integralidad es un invento de hace 10 años es una novedad que algunos imponen de manera irreflexiva sobre la práctica educativa en la universidad y en realidad es como ustedes pueden ver con estos elementos con este somero repaso por algunos antecedentes tiene ya tantos años como por ejemplo la ley orgánica que nos rige actualmente y después tenemos otro mojón importante en estos antecedentes de la idea de la integralidad en la universidad de la república es el plan de medicina del año 1968 el plan de estudios de medicina de la década del 68 que también es incorporable en este contexto digamos de la ley orgánica del 58 y de las transformaciones que estaba viviendo el Uruguay algunos elementos que aparecen de nuevo en el plan de estudios de medicina del año 68 en uno de los ciclos el ciclo clínico se planteaba la necesidad de dotar al estudiante de una formación médica integral en aspectos científicos técnicos y éticos de la medicina la idea de que la formación ética o la formación social no puede disociarse de la formación técnica o en este caso de la formación científica de los profesionales de la medicina y que se decía en ese plan se procurará de que ello acontezca en base a una participación activa en el trabajo asistencial o sea los estudiantes de la formación médica tenían que ser sujetos activos de las actividades de extensión que en ese momento desarrollaba la facultad de medicina que estaban conceptualizadas como tales en el marco del trabajo asistencial pero había otro de los ciclos además de clínico en la formación del plan 68 que era el ciclo de introducción a la medicina integral de objetivo antropológico según sostenía ahí el plan y lo que se establecía ahí era una orientación llamada antropológica en el sentido de que tenían que permitir capturar la totalidad del ser humano y no solamente los aspectos referidos a la salud y dice el plan por consiguiente el equipo docente de este ciclo deberá estar integrado junto a los médicos clínicos por psiquiatras higienistas fisiopatólogos anatomopatólogos psicólogos y asistentes sociales la idea de que tenía que haber un proceso de acompañamiento interdisciplinario en la formación inicial de los estudiantes de medicina algo que por cierto ha sido retomado en el plan actual de la carrera de medicina que se viene aplicando desde el año 2013 donde en los primeros años de la carrera hay todo un cuerpo de docentes que no son solamente médicos sino que hay docentes de otras formaciones muchas de ellas del área social que acompañan a los estudiantes en ese trayecto después tenemos un momento negro en la historia de la universidad que es la historia de la intervención y aquí digamos conviene hacer algunas aclaraciones no quiere decir que la universidad durante la dictadura no haya tenido una política de extensión sino que la tuvo el problema es que digamos y aquí vale una autocría que no la hemos estudiado en profundidad pero si digamos hubo un organismo central encargado de la difusión de las publicaciones y digamos la intervención dictatorial de la universidad también tenía una concepción de extensión sobre la cual deberíamos profundizar y sobre la cual deberíamos estudiar un poco más con la recuperación digamos de la de la vida institucional en la universidad uno de los primeros momentos relevantes en la en esta idea de la integralidad es la conformación del programa Apex Cerro de cual ustedes también tuvieron unas compañeras presentando aquí la experiencia del programa la semana pasada por lo cual no voy a profundizar en sus actividades pero si contarles que es un programa que surge de la combinación de todo lo que es el trabajo de enseñanza y el trabajo de extensión en el área de la salud es aprendizaje y extensión de ahí el nombre del programa y en sus orígenes está la figura de Carles Baro que también había sido digamos uno de los protagonistas de ese plan 68 de la facultad de medicina ¿sí? ¿seguimos? después tenemos digamos como otro momento relevante en este proceso conceptual de la integralidad en la universidad de la república un documento de una convención de la FEU que no es esa convención que está en la foto pero no encontré ninguna foto agradable mostrable digamos de la decimoprimera convención de la FEU ¿sí? hay un documento de esa convención que se llama la universidad para el pueblo y es una formulación bastante similar a la que adoptaría la universidad por parte del consejo directivo central en el año 2009 de la idea de integralidad ¿sí? dice en una parte de ese documento nuestra concepción la concepción de la federación de estudiantes define a la extensión universitaria como un proceso de aprendizaje integral su papel principal es la formación de individuos críticos este proceso educativo debe ser generador de alternativas apropiadas debe facilitar la construcción de soluciones propias a los problemas de la comunidad en la interacción de los universitarios con ella es por lo tanto anti-asistencialista en el sentido alienante de una asistencia aislada y no en el sentido de una asistencia integrada a un proceso de extensión donde el resultado global debe ser formativo y liberador acá hay una idea digamos biológica de la extensión universitaria ya no es la universidad que se extiende hacia afuera ya no es simplemente el medio que empieza a formar parte del proceso de aprendizaje de los estudiantes sino que es la relación entre el saber académico universitario y el saber popular como generador de una potencia que trasciende a la universidad y que tiene que ver con la liberación como dice ahí la propuesta profundamente política por cierto de la Federación de Estudiantes seguimos seguimos así redondeamos después tenemos en el año 2002 una serie de actividades desarrolladas dentro de lo que se conoció como el proceso de los proyectos de extensión para atender a la emergencia social en el país dentro de esos proyectos se desarrolló por ejemplo lo que hoy se conoce como el programa de huertas comunitarias que desarrolla la Facultad de Agronomía pero se desarrollaron también muchos otros muchos otros programas en el interior del país y ahí llegamos a 2007 que también es otro mojón digamos en esta historia que para nosotros es muy importante por dos elementos la creación del programa integral metropolitano los compañeros del programa estuvieron aquí conversando sobre sus actividades pero es básicamente un programa que trata de articular actividades de enseñanza con investigación y con extensión de manera interdisciplinaria y abriéndose al diálogo de saberes y el otro elemento es la creación del espacio interdisciplinario de la universidad o sea una institucionalidad particular que se dedica a promover a generar el trabajo entre diferentes disciplinas en la universidad seguimos rapidito para terminar y ahí tenemos siguiendo esta cronología llegamos al año 2009 donde el consejo directivo central de la universidad adopta una resolución el 27 de octubre del 2009 en la cual establece que el marco para desarrollar la extensión en la universidad es el marco de la integralidad la resolución tiene un nombre medio largo pero es para la renovación de la enseñanza y la curricularización de la extensión la idea de que la extensión debe estar integrada dentro de las actividades que desarrollamos en la universidad pero esa integración tiene que para seguir el fin de renovar la práctica educativa o sea aquella experiencia que en el 60 se había generado en Bellas Artes pero que no había trascendido a otras formaciones pudiera ser inspiradora de otro tipo de prácticas que son concebidas de esta manera integral y ahí hay tres condiciones digamos para la integralidad la primera de ellas es la integración de funciones extensión investigación y enseñanza articuladas no aisladas una de las otras la otra condición es el trabajo interdisciplinario el involucramiento de diferentes disciplinas desde estudiantes y desde docentes para abordar una problemática y el tercer elemento de la integralidad que aparece en esa resolución del Consejo Directivo Central es el diálogo de saberes la apertura de los saberes académicos de los saberes científicos a los saberes que están formulados en otra lógica saberes populares saberes comunitarios como prefieran llamarles pero esos son como los elementos constitutivos de esta política universitaria de la integralidad que tenemos como marco para el desarrollo de las actividades de extensión en nuestra institución desde el año 2009 y a ver si tenemos algo más no solamente agradecerles y bueno esperar que los compañeros puedan encontrar utilidad en estos elementos para sus presentaciones muchas gracias bien ahora comenzamos con los distintos proyectos y experiencias vamos a comenzar con diseño y comunicación de identidad de imagen de marca gráfica en emprendimiento de economía social que es un proyecto curricular de extensión universitaria desarrollada en el sexto año de la licenciatura de artes y diseño gráfico del IEMBA bueno buenas tardes a todos agradecerles la presencia hacerle un control L así queda si lo abrí perdón si lo abrí si lo abrí el archivo así queda mejor hay estudiantes están todos estos estudiantes Mauro San Martín Denise Pérez por emprendedores FUNSACOP Enrique Romero CODETAM Álvaro Landrini por Landarini Cecilia Bermúdez y Rosana Perdomo por Redentis por Inacop Cecilia Tanaglia y bueno y Carlos de Conca que es profesor adjunto bueno tenemos poco tiempo y en realidad cuando se nos propuso asistir a la charla esta la realidad era que preparamos me corro para acá porque están los compañeros del equipo distribuidos algunos por acá y otros en la gradería pero básicamente estamos presentes en representación de este proyecto que viene muy bien la presentación que tú hacías porque en realidad hace 8 años que venimos desarrollando este proyecto de sexto año de la licenciatura y bueno es una práctica que obviamente con el esfuerzo de todos los docentes y con los 3 niveles de la licenciatura implica juntar en un espacio educativo un programa concretamente de la licenciatura ¿puedes pasar para adelante? yo voy a hablar muy brevemente porque en realidad hay una exposición del resto de los integrantes en representación de este proyecto pero una cosa fundamental y por eso nos daba pie la presentación que tú hacías que yo personalmente lo digo como estudiante de Bellas Artes cuando me reenganché en la reapertura en el año 85 participé de muchos de estos proyectos de extensión en diferentes modalidades y hoy concretamente plantear un proyecto curricularizado de extensión es algo que a nosotros por lo menos en principio a varios de los compañeros acá nos llena de orgullo porque en cierta medida es como resignificar esa vieja experiencia o esa experiencia anterior y llevarla precisamente a nuevas generaciones y eso es un poco en cierta medida lo que intentamos generar en este sexto año o sea que eso sería como para dejar destacado como antecedente fundamental es decir si estuviéramos en otra facultad yo me acuerdo que en ese contexto en el 85 yo estaba en la vieja humanidad de Ciencias y era impensable una modalidad con esas características o sea que tengo experiencia en otra facultad y por eso lo digo es interesante nombrar o sea poder generar este espacio curricular me parece que justamente se da en Bellas Artes y con estas características que ahora los demás compañeros van a poner otra de las implicancias es el origen es decir el sexto año de la licenciatura en Artes tiene dos periodos o sea primer periodo de estudios con tres años y los tres años o los tres niveles de especialización y eso es importante también destacarlo nosotros llegamos o mejor dicho el estudiante llega un sexto año pero ya implicado en una experiencia acumulada significativa que lo que implica es que está en un momento prácticamente en condición de egreso de la cual se puede enfrentar a esas dinámicas de trabajo y sobre todo en esos espacios sociales para justamente tratar de ser efectivo en su práctica concreta que tiene que ver con el diseño gráfico eso es muy importante o sea que hay un trabajo anterior docente que nosotros obviamente recogemos y que lo ponemos al servicio del espacio concretamente a través de un programa del sexto año y ahí tal vez estaría el término que nosotros podríamos llegar a aportar con esa mirada integral o esa integralidad de la que se hablaba es decir nosotros intentamos que ese programa curricular se traduzca en un espacio de experimentación en la que se encuentran los estudiantes los emprendedores como le llamamos comúnmente es decir gente que viene de otros contextos sociales y que generalmente tienen ese vínculo con economías particulares economías sociales y sectores cooperativos que fue lo que nos empezamos a vincular mucho más a partir del 2015 porque fíjense nosotros lo que planteamos es decir este proyecto arranca en el 2012 hoy estamos y hay una generación de estudiantes que están presentes porque trasladamos el espacio del taller aquí están desarrollando justamente una experiencia educativa con estas características y se están encontrando con una cantidad de emprendedores y les van a resolver su problemática de diseño a través de la marca como dice el título este medio de remunerante del proyecto su marca pero fundamentalmente las necesidades de comunicación para salir con efectividad al medio y poder competir en el espacio sobre todo desde sus economías que a veces son bastante dificultosas en el 2015 a partir del 2015 recibimos un fondo de donación y eso es muy importante tenemos acá la presencia en representación de la socióloga Cecilia Tenaglia y bueno brevemente tal vez podés pasar para adelante detallar y dejo el espacio a los demás compañeros pero fíjense esto resume básicamente estos 8 años o 7 años porque este sería el octavo y todavía no está formulada una marca pero en esa marca que es simplemente un fenómeno visual está representado un montón de actividad que se desarrolla durante todo el año hoy vamos a tener la participación ahora a partir de esta pasada de Funzacop de la gente de Red Dentis de Textiles UBI y de la cooperativa Codetma que está trabajando en el Parque Tecnológico Industrial del Cerro y bueno simplemente tal vez lo que estaría bueno es que al final si queda un espacio como para que puedan consultar o hacer preguntas generar una dinámica tal vez que apoye un poco la exposición yo le dejo la participación acá a Enrique y a Laura de Funzacop para que sigan adelante buenas tardes agradezco la oportunidad de estar aquí y compartir momentos con ustedes y bueno nosotros en representación de los trabajadores que integramos la cooperativa Funzac queremos contarles que ha sido esta experiencia muy buena altamente positiva en cuanto a la integración la integración de la academia con el mundo del trabajo con los trabajadores con el cooperativismo y con la cooperativa Funzac en particular y ha sido integradora realmente integradora en todo sentido hemos vivido como nuestro todo el proceso de cambio en la imagen de la marca de actualización de mejora en la comunicación porque desde un principio estuvimos en esa creación participando digamos aportando nuestras ideas sobre todo nuestro gusto por tal o cual idea de quienes fueron los creadores Laura y Mauricio que no está aquí presente con nosotros pero que también es uno de los coautores de todo ese trabajo y además tan así ha sido la integración en cuanto a la comodidad con la que hemos trabajado y con la que bueno supongo que ellos también ya les dirá Laura condicionada con mi presencia al lado para dar buenas referencias que tan así ha sido que bueno se han quedado trabajando con nosotros desde ese mismo momento y hoy por hoy forman parte de FUNSACOP tanto Laura como Mauricio y se han integrado no solo en su especialidad que es la comunicación las artes gráficas sino que han generado para sí y para nosotros otros saberes y han descubierto y hemos descubierto otras cualidades que tenían los compañeros y que han sido de muchísima utilidad han sido y vienen siendo un gran aporte para el colectivo de FUNSACOP entonces bueno que más decir que ha sido y sigue siendo una experiencia formidable que bueno surgió desde aquí desde Villas Artes con el aporte de INACOP ya Cecilia profundizará en el tema pero ha sido también un pilar fundamental en el aporte de INACOP en todo eso y es un clarísimo ejemplo práctico de qué bueno es y qué positivo el tema de la integración de la academia con la sociedad con el trabajo y con los trabajadores así que bueno le cedo el espacio a Laura para que lo cuente desde su punto de vista porque hay un poquito de apoyo de apoyo con un silochi que le di como sí ahí hoy cuando Carlos presentaba y decía de la unión entre el obrero y la universidad acá se dio perfecto el caso años después muchos años después porque trabajar con con gente que luchó por recuperar su fuente de trabajo y una fuente de trabajo emblemática como fue en su momento y sigue siendo ahora como FUNSA COP emblemática de trabajadores recuperando su fuente de trabajo una cooperativa de 15 años y es ejemplo del cooperativismo y nos daba eso que decía Carlos bueno yendo realmente al proyecto trabajamos más o menos en 2015 como 6-7 meses con FUNSA donde pudimos hacer no solo la marca en sí y el desarrollo de la imagen corporativa sino que pudimos hacer una investigación en profundidad tuvimos que usar elementos de marketing como para hacer estudios en profundidad de lo que querían ellos lo que era la empresa cómo estaba la empresa en ese momento la cooperativa después nos encontramos con que FUNSA tenía 80 años de historia y teníamos que respetar esa historia lo que hicimos nosotros fue hacer una como relectura de la marca manteniendo la base nos encontramos con todo eso y se pasamos sí después el proyecto es muy largo y resumirlo en poco tiempo los dos estudiantes que estábamos con este proyecto de FUNSA COS teníamos que después de todo el análisis y estudio en profundidad que nos llevó meses solamente la parte técnica teníamos que presentarle a la cooperativa un logo cada uno una propuesta después la cooperativa eligió y pudimos definir la marca también hicimos el logo mismo de la cooperativa la marca de los neumáticos y el logo de la cooperativa y bueno nosotros tuvimos la suerte que FUNSA tenía muchos proyectos ese año y uno fue y pudimos aplicar la marca en la rural del Prado y como le dijo Enrique no solo tuvimos ese además de que hicimos todo un manual de marca donde le dimos herramientas si éramos ahora nosotros que no teníamos idea que íbamos que ir con proyectos a corto mediano largo plazo y después tuvimos la suerte que nos llamaron para seguir trabajando casi todo lo que pudimos hacer muy pocas cosas desde ese corto largo mediano plazo no se cumplieron que están por cumplirse en cualquier momento y seguí nomás y después enseguida pudimos aplicar la marca en la realidad y eso fue una satisfacción para nosotros tremenda en casi todo en los uniformes en la planta la marca que está por todos lados las publicidades que hizo Funza realmente fue una satisfacción y fue descubrí un mundo de cooperativas que no teníamos idea de la fuerza que tiene el movimiento la fuerza que tiene comunicar desde el diseño gráfico y lo que puede cambiar a una marca el poder mostrarse y el poder decir lo que quiere gráficamente y pasarlo nomás porque después mostramos un ejemplo de todo lo que pudimos aplicar en el trabajo de un año entero en la marca bueno y hay muchísimas cosas más porque ya hace tres años que trabajamos ahí y lo que pudimos y como dijo Enrique seguimos desarrollando lo que aprendimos que además entramos ya con un año de meternos en lo que era el proyecto de Funza Cop bueno no sé si hay algo más aquí que seguimos con el proyecto Red Dentis con Denise y con Pablo es importante hablar con el micrófono porque ya le se pone en el audio y después queda grabado bueno ahora todos tenés que prenderlo hola bien yo trabajo el año pasado con la cooperativa Red Dentis represento un grupo de cuatro estudiantes y bueno Red Dentis es una cooperativa de odontólogos que son unos 200 odontólogos de Montevideo es una especie de red que los emplea a todos y que tiene una antigüedad de unos 20 años o sea cuando recibimos la marca en esa situación en realidad nosotros no la conocíamos y eso ya como que despertó cuál sería una de las primeras problemáticas que tuviera 20 años y que no fuera de público conocimiento probablemente había un problema de comunicación en la primera foto estamos viendo la sede institucional que está en 8 de octubre que ve una linda presencia está buena es una de las fortalezas que le vimos pero sin embargo a la derecha abajo vemos ejemplos de cosas promocionales que son folletos y afillos ahí en lo gráfico notábamos que había estéticas muy diferentes contradictorias hay un personaje hay una foto muy genérica como de stock o a la derecha también es una foto muy genérica entonces le faltaba como una personalidad que transmitiera los valores y lo que son ellos ¿qué pasa si quieres? bueno y arrancamos con un logotipo ahí en el después es lo que ellos lo que le presentamos y que ellos validaron y bueno en lo gráfico las correcciones que hicimos fue en primer lugar sacarle el fondo ese que tenía que como que lo dejaba en un bloque y que presentaba problemas y después fuimos al detalle a lo subtil de la tipografía le corregimos varias cosas a las formas de las letras y propusimos otro color también si bien la idea era evolucionar la marca o sea no tirar abajo todo lo que habíamos hecho todo lo que ellas habían hecho sino que sea como una modernización y eso fue el resultado acá vemos la marca como como operan las aplicaciones el proyecto termina con propuestas concretas estas son algunas de ellas en realidad había muchas más y bueno no sé ahí vemos papelería vemos un folleto acción Pablo bueno Pablo Vincos soy parte de Redentis de la cooperativa odontológica de la cooperativa bueno sí agradecer todo este trabajo que se hizo para nosotros era un mundo que nos costó muchísimo cambiar nuestra marca cómo lo íbamos a hacer teníamos distintas visiones somos dentistas de esto no sabíamos nada pero teníamos muchas muchas opiniones y bueno hasta que surgió esto dijimos que mejor que que Bellas Artes con esta parte de la extensión universitaria se se aboque a esto que lo estudie que lo trabaje que para nosotros era como también una garantía en el resultado del trabajo y bueno dice algo que Adelis y su compañero lo pudo plasmar necesitábamos ese cambio de imagen cumplimos 20 años y hay un problema también generacional entre los colegas que algunos están jubilando y bueno queríamos plasmar necesitábamos un manual de marca que alguien lo hizo alguna vez pero los jóvenes cooperativistas no lo encontramos entonces cada vez que leamos hacer algún folleto o algo no sabíamos cómo hacerlo y bueno la verdad que todo esto para las cooperativas o las pequeñas empresas creo que es una buena oportunidad de animarse de pedir una mano de la universidad para que los orienten y que trabajemos juntos del sector privado del sector universitario es algo que estuvo muy gratificante como experiencia para la cooperativa y bueno estos lobos se presentaron en la asamblea general de la cooperativa lo votaron 250 a todos y está capaz que ustedes ven un cambio de logo de marca de letra pero nosotros es un montón de trabajo de historia de 20 años de muchos compañeros que trabajaron una fuente de trabajo un modelo unos valores que estamos que estamos muy agradecidos con todo el equipo de que pudieran plasmar todas esas ideas y que hay un buen resultado que seguiremos trabajando en los procesos de la cooperativa para ir de a poco estamos dando pasos y estamos simplemente perdiendo las acciones seguimos con el ejemplo de la cooperativa El Panal ¿no? hola Mauro bueno que tal mi nombre es Mauro y bueno cursé el año pasado junto con Denis también y me tocó formar parte de un grupo de tres personas y atendimos bueno las necesidades de la cooperativa social El Panal como se ve ahí bueno así arrancó todo y así empezaba su imagen bueno la cooperativa El Panal es relativamente joven creo que tiene más o menos cinco años aproximadamente y está formado por no sé ahora cuántas eran pero entre ocho y seis mujeres que se dedican a la confección textil venta de y confección de ropa de trabajo uniformes y todas las necesidades textiles que se le presenten y bueno ellas tenían un problema que principalmente no mostraban como imagen a lo que se dedicaba de hecho a cada lugar donde se presentaban les preguntaban por venta de miel o productos parecidos porque no tenían una imagen que las identificara como como comprendimiento textil entonces bueno nos tocó esa parte difícil que fue renombrar o crear el nombre de la marca y tratar de convencerlas que tenían que desatarse un poco de eso que habían iniciado y bueno tuvimos que en principio antes de empezar a crear cualquier tipo de trabajo artístico y diseño tuvimos que empezar a pensar en el nuevo nombre y bueno a través del análisis que lleva llegar a eso buscar lo que era su público objetivo sus principales clientes bueno el análisis exhaustivo también de mercado y bueno llegamos a la conclusión de que necesitamos un nombre que las identificara con lo que hacen que sea bastante directo bastante neutro y bueno encontramos textiles UI como nombre esto es más parte de lo que ellas tenían como comunicación gráfica bastante diverso no tenían una unidad clara ni sistema de colores ni folletería era algo muy desordenado entonces tuvimos que unificar todo y bueno con el nuevo nombre llegar a la nueva marca que a través de un largo trabajo de todo el año pasado bueno logramos establecer esa nueva imagen de marca que identifica bastante más directamente a los que se dedican y plasmar en ella las necesidades que ellas también tenían y lo que querían representar que ningún detalle está librado al azar en la elección de colores ni la elección tipográfica incluso la bajada de la marca que dice confección y serigrafía todo eso fue cuidadosamente atendido y supervisado por ellas para llegar así a ese producto y bueno y de nuestro lado así como para cerrar el trabajo por lo menos en lo que también respete a nuestro grupo la extensión universitaria que el año pasado contribuyó satisfactoriamente y muy positivamente a lo que es el acercamiento cuando uno está terminando la carrera a lanzarse a un trabajo real que no puede salir mal y que ya no deja de ser un trabajo para la clase entonces bueno de esa manera nosotros nos hicimos un poquito más profesionales a la hora de realizar el trabajo así que bueno ese fue el resultado muchas gracias capaz que quedaría la gente de Coderma que llegaron ahora justo el Álvaro y Beatriz capaz que está bueno que ustedes cuenten un poco la experiencia de ustedes porque no logramos que vinieran ustedes perfecto bueno buenas tardes gracias por invitar nosotros somos una cooperativa de mecánicos que estamos en el parque tecnológico industrial del cerro nos surgió el tema de la cooperativa porque los antiguos patrones cerraron el taller y autogestionamos el emprendimiento de hace ya vamos a cumplir cuatro años que estamos trabajando y el tema del acercamiento con la gente de Bellas Artes y el tema de la marca y todo eso bueno por un lado digo todo el tema técnico toda la parte digamos que ustedes trabajan nosotros no entendemos mucho que es el tema de lo técnico como decía está buenísimo y para nosotros capaz que nunca se nos hubiera ocurrido encarar esa herramienta que es la herramienta de la presentación de la marca de los colores del logo capaz que nunca lo hubiéramos encarado si no se hubiera dado esta instancia entonces una cosa que resalto es la unión entre la universidad y los trabajadores en este caso pudiendo aprovechar nosotros y también aprovechar los alumnos una experiencia digamos en carne propia algo vivo algo que es estar trabajando con la sociedad digamos con la comunidad directamente me parece que como experiencia es muy rica para los dos para lo que estamos aprendiendo lo que ponemos de nosotros nosotros fuimos avanzando un poco en los trabajos que hicieron con la cooperativa tal vez nos queda mucho por hacer pero sin duda que ya en este tiempo que nos dejaron pronto el trabajo hicimos lo posible para desarrollarlo hicimos el cartel del taller las remeras camperas ahí está dando una bandera porque formamos parte del sindicato metalúrgico y siempre estamos apoyando y le pedimos también un diseño de una bandera y bueno tenemos también cosas para seguir trabajando ¿lo que me decías? el tema de los logos en las facturas en las bueno las tarjetas donde hacemos los presupuestos de los trabajos avanzamos bastante y bueno muy agradecido de vuelta por la invitación para brevemente contar y otra vez resalto más allá de lo técnico y lo que le va a venir muy bien a los estudiantes porque es una práctica ahí digamos en directo ahí bien cerca del trabajo pero lo otro el tema social que tiene el acercamiento entre la universidad los trabajadores y bueno ahí creo que ellos pudieron ver la realidad de nosotros que la estamos luchando y nosotros vimos la realidad de ellos también de que es un curso muy lindo y bueno mucha suerte vamos arriba muchas gracias y ahora terminamos con la última pasada con Cecilia Cecilia Tenagria representación del INACO buenas tardes bueno lo más interesante ya lo escucharon que es la experiencia concreta de los estudiantes en estas cooperativas el instituto también es bastante nuevo fue creado en 2008 y recién a partir de 2010 se empezó a instalar así que casi que crecimos juntos con esta idea del acercamiento entre las cooperativas y la universidad el acercamiento es histórico no tiene que ver tanto con el instituto sino con que siempre la economía social ha sido parte del espacio de trabajo conjunto con la universidad los trabajadores de las empresas recuperadas a su vez han participado ya desde los sindicatos muchas veces en contacto con la universidad y después en las cooperativas y bueno estas experiencias de economía social surgen así surgen del conocimiento de los trabajadores que se largan a hacer sus empresas sus emprendimientos para salir adelante para conocer su know-how pero todo esto del mundo digital y del mundo como viene tienen esa cosa de bueno como me inserto en ese mercado para también competir desde como me ven porque lo invisible no se compra y de lo que se compra viven entonces esta ayuda que la universidad les brinda para su visibilidad y además para muchas veces la incorporación en el mundo digital de una marca ha llevado a que el apoyo del instituto va por ese lado generar los contextos aportar las condiciones para que haya acercamiento entre el conocimiento y la economía social y que ese acercamiento apunte al desarrollo de estos emprendimientos en todo lo que hoy significa el marketing participar de un mercado y ser sostenibles en el tiempo que ese es el objetivo final de los emprendimientos con sus principios y valores particulares que también los estudiantes han sabido sentir y hacer vibrar en una marca ponerlos en color ponerlos en forma ponerlos en esa opción de visibilidad y lo que cuenta ese cuadro es un poco año a año lo que fuimos los emprendimientos que se fueron integrando en este proceso nosotros hicimos terminamos firmando un convenio hace un año y poco donde el aporte del INACOP es para que la universidad se pueda acercar al instituto para a su vez ofrecerles algún espacio de reflexión sobre lo que es la economía social como mercado de trabajo y para que haya una coordinación efectiva y traslado suficiente para alcanzar esos emprendimientos de la economía social de parte de los de los estudiantes y otro aporte que hacemos es bueno para la parte más de visibilización de los resultados de que los trabajadores puedan contar con su manual de marca físicamente y de también integrar estos resultados en todo lo que hacemos vinculado a la educación que también como instituto tenemos la misión de acercarnos a los espacios educativos desde primaria secundaria UTU y también la universidad y acercar al cooperativismo a la educación pues no solo la universidad va hacia el cooperativismo sino que al revés también sucede y bien en cada año un entorno cinco o seis emprendimientos que han ido recibiendo esta información y que la han usado muy bien como ya les contaron lo importante que es para nosotros seguir haciendo este tipo de convenios lo tenemos en otros espacios y en otras universidades cada una con sus características pero en este caso yo creo que una de las cosas que ha permitido y quería contarlo ahora porque es reciente es el hecho de que las propias cooperativas se han unido en una página web que se llama FacilCop y han instalado un espacio de comercialización conjunto en la web cosa que no tenían antes que es una web donde estas marcas están presentes donde se ven además la posibilidad de comercializar en el país de intercooperar con otras cooperativas del mismo tipo o de distintos tipos y a través de una web la posibilidad de internacionalizar sus ventas entonces esto potencializa mucho el espacio de la economía social tener marcas con estos diseños ayuda a los emprendimientos a vincularse más a desarrollarse y realmente parece invisible el trabajo a veces que uno hace todo un año con un estudiante minuto a minuto pero son horas de pensar cosas que los trabajadores y las cooperativas no tienen mucho tiempo de pensar y de repensar a veces una identidad que habían olvidado porque la máquina de producir no nos deja pensar mucho tiempo esto lo vivimos y lo sabemos entonces en realidad creo que corresponde agradecer a la universidad este espacio de acercamiento de haberlo potenciado de haberlo concretado y de mantenerlo en el tiempo como se constata en la información que estamos brindando muchas gracias yo simplemente como para cerrar un poco reflexionar en realidad este espacio de integralidad que se da particularmente en la licenciatura también tiene que ver con que no es una imposición en el curso o en la dinámica curricular de la licenciatura es una forma de que el estudiante también forme parte se apropie del espacio es decir yo lo pienso en términos de gobierno el hecho de ir al encuentro en este caso de espacios sociales con problemáticas y es una responsabilidad ¿no? este muchas veces nosotros tenemos que tratar de de hacer ver o de digamos de hacer énfasis en la importancia que tienen estos espacios ¿no? este y tal vez un poco la reflexión viene por ahí ¿no? es decir estamos generando espacios de co-gobierno o sea el protagonismo del estudiante el hacerse cargo justamente y responsable de estas dinámicas sobre todo en una universidad que es gratuita ¿no? entonces a mí me parece muy importante como para para dejarlo ahí y cerrar y bueno agradecerles nuevamente y agradecerles a todos los compañeros que participaron de esta mesa muchas gracias ahora seguimos con con Juan Ignacio con Grupo Sonantes Grupo Sonantes es un proyecto de extensión de la Escuela Universitaria de Música un proyecto de enseñanza descentralizada de instrumentos de cuerda frotada cuyo objetivo principal es la creación de grupos en el interior de nuestro país creando espacios de pertenencia a inserción social a través de la música que favorezca la accesibilidad a los bienes y servicios culturales para la comunidad bueno ahora le dejo a Juan Ignacio Santos que es músico contrabajista contrabajista y docente coordinador y docente coordinador de Grupo Sonantes bueno buenas tardes primero que nada agradecer la invitación a los compañeros de Bellas Artes de la URM Grupo Sonantes bueno mientras yo voy a contar lo que hacemos yo lo que traje son imágenes como para ilustrar un poco el trabajo nuestro no traje ningún video como para dar un poco más muestra de lo que hacemos pero bueno quizás las imágenes ayuden a comprender nuestra tarea o alucinar un poquito mejor lo que hacemos Grupo Sonantes como proyecto de extensión de la EU cumple 10 años en el 2019 nuestra problemática es como decía en la presentación es apuntar hacia el interior y sobre todo atender a una realidad uruguaya que la música es parte de eso es la inexistencia o quizás el muy poco acceso que ha tenido la población a ciertos bienes culturales o la posibilidad de aprender a tocar un instrumento concretamente yo siempre pongo en mi caso personal que yo soy del interior y nunca tuve la posibilidad de tocar un contrabajo hasta que me vine a Montevideo entonces eso para mi fue bastante significativo y desde que yo empecé a trabajar en Grupo Sonantes ya unos años hace unos años entré como docente nos ha llevado a la reflexión de esa realidad entonces bueno la idea esta de Grupo Sonantes surge desde Jorge Risi quien fue director de la Escuela de Universidad de la Música docente de la Catedral de Violín gran músico gran maestro y bueno empezó con esta idea de llevar estos tipos de instrumentos al interior del país donde como decía anteriormente el acceso ha sido nulo o casi nulo como para dar cuenta de la magnitud de esa realidad es muy probable que el primer violonchelo en la ciudad de Bella Unión lo haya llevado al proyecto de Grupo Sonantes en el año 2009 una ciudad que cumplió como 150 años hace poco no es un dato que tengamos cabalmente pero hay grandes probabilidades que ello haya sido así entonces bueno pensando en esas cosas nuestra tarea ha sido en estos 10 años tratar de romper esa centralidad motediana tratar de acercar la escuela de música a alguien que se inserta en la sociedad nuestra disciplina música como muchas veces la concebimos y un poco la tradición las ha inculcado es una disciplina muy personal de uno mismo con el instrumento entre cuatro paredes preparándose estudiando 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 para después poder lograr hacer algo y bueno yo lo viví en carne propia eso la primera vez que toqué el contrabajo con alguien más fue después de tres años de estudio acá entonces bueno todo eso nos lleva a nosotros a pensar una nueva alternativa en cuanto al aprendizaje y a la enseñanza de la música por eso grupos sonantes se llama así no es un mero capricho sino grupos sonantes la premisa que tiene es hacer la música de forma colectiva desde el primer momento que la gente tiene contacto con el instrumento no tenemos que estudiar un año dos años ni tres meses para poder hacer música con un compañero sino desde el primer momento que tenemos un contacto ya tenemos la capacidad de poder hacer música en conjunto por más mínimo por decirlo de alguna manera sea nuestro nivel técnico musical y como verán en las imágenes esos son conciertos pasa rápido nomás porque hay unas cuantas imágenes ahí en esos conciertos que nosotros hacemos confluimos los participantes del proyecto de las diferentes localidades donde trabajamos grupos sonantes ha trabajado en los 10 años en más de 10 ciudades del interior actualmente estamos en Carmelo en San José en la ciudad de Melo en Rocha acá en Montevideo en Villa García en la casa del programa interior metropolitano que estuvieron los compañeros la semana pasada y bueno nuestra tarea es viajar semanalmente en los diferentes lugares a dar clases de instrumento en el 90% de los casos las clases de instrumento son colectivas a diferencia un poco de lo que pasa acá dentro de la escuela que son individuales maestro-alumno tenemos las clases de instrumentos y después al final de la jornada o dependiendo capaz que a mitad de mañana o mitad de tarde tenemos la instancia colectiva de ensayo que nosotros le llamamos camerata que es una denominación que se usa tradicionalmente para un conjunto pequeño de cuerdas donde ahí confluimos todos los estudiantes más allá del nivel que tengan de la cantidad de tiempo que están tocando con el instrumento hace dos días hace cinco años y ahí interpretamos músicas en conjuntos y bueno la la idea es desarrollar este la idea bueno es desarrollar el la el sentido de pertenencia a esa práctica colectiva de la música sobre todo pensando en el interior del país donde eso nunca había sucedido de forma de que esta práctica o esta actividad o experiencia que nosotros estamos haciendo tenga proyección que no sea dependiente tanto de la presencia de la audelaria en este caso sino trabajar para que esto que nosotros estamos haciendo como una especie de semillero se pueda prolongar por otro lado como buen músico no me preparé mucho para esto entonces voy para atrás y para adelante y se pueden disculpar volviendo un poco a las alternativas y pensando ahora sí un poco en el tema de la extensión y el encuentro con las personas a nosotros eso nos ha llevado a pensar un poco en qué es lo que hemos aprendido y qué manera lo hemos aprendido y cómo eso que nosotros es el saber que tenemos de la academia cómo lo podemos transmitir a la sociedad en el territorio la música es algo que está en todo momento en todo estrato y a toda edad pero el caso de estos instrumentos no es algo que comúnmente encontremos a alguien que toque el contrabajo el violonchero en el interior entonces eso nos ha llevado a pensar de qué manera podemos hacer ese diálogo de saber con la gente de qué manera nos podemos encontrar y eso nos ha permitido llegar a ciertas conclusiones y a cierto conocimiento que estamos intentando en estos 10 años poder plasmarlo de alguna manera y hacer una especie de proceso de trabajo entonces bueno lo que nosotros siempre hemos hecho es tratar de dialogar con la gente ver cuál es el interés y a partir de ese diálogo construir el proyecto entre los dos más allá de que nosotros llegamos el conocimiento técnico de cómo tocar el instrumento la idea es que el proyecto las actividades que se desarrollan y cómo el proyecto en esa localidad se desarrolla es una realización colectiva no es que nosotros vamos y decimos bueno nosotros vamos a trabajar esto, esto y esto y esto y la gente lo va a tener que hacer sino bueno buscamos ese diálogo y esa apertura para poder construir algo que ha sido inexistente y bueno sobre esa premisa hemos logrado trabajar y sobre todo atender como muchas inquietudes porque bueno nuestros participantes son muy heterogéneos como verán en las fotos hay niños que quizás tienen 6, 7 años adultos que tienen 70 yo he tenido un alumno de contrabajo de 72 años que eso es bastante loco de cierta manera porque con 72 años el señor dijo bueno yo quiero aprender a tocar el contrabajo de joven me dieron un contrabajo pero nunca me dijeron qué hacer bueno yo ahora tengo 70 y me dijo creo que no me quiero ir sin aprender a tocar el contrabajo entonces eso es algo que está bueno que suceda y bueno entonces tenemos toda esa heterogeneidad de participantes gente que lo hace por el mero gusto de participar de una instancia musical o muchos adultos por el hecho de decir bueno a mí siempre me encantó tocar el violín y nunca tuve la oportunidad de tocar el violín o tocar un instrumento entonces está bueno cuando sucede que alguien que tiene su laburo o su familia y hace el tiempo para poder estudiar instrumentos se esfuerza por comprar el instrumento muchas veces y eso para nosotros ha sido muy importante y eso empieza a verse en el impacto que ha tenido esta actividad extensionista en la sociedad porque quizás hace antes de que grupos sonantes comiencen en estas localidades era impensado ver transitar a alguien con un estuche de violín en el hombro o un instrumento con el violonchelo o lo que sea y ahora esa es una realidad que ha cambiado en muchas ciudades y por ejemplo en San José uno iba a una papel iria a comprar papel y la C goma de borra no sé qué no sé cuánto y podía comprar cordas de violín y eso antes no sucedía entonces bueno eso nos da muestra que nuestra presencia dentro de a las afueras de las paredes de esta institución es muy importante y creo que podemos hacer una gran contribución a a que dentro de nuestra sociedad sucedan cosas importantes y bueno a veces uno piensa desde el arte que es lo que se puede hacer y creo que hay mucho para hacer en ese sentido podemos tener una gran contribución yo no quiero extenderme mucho porque bueno somos muchos para exponer en esta instancia pero bueno quería dejar claro ciertos conceptos que bueno espero que después de la exposición de Carlos tengan un poco de sentido con la interrealidad y la extensión universitaria que es eso nosotros nos hemos propuesto salir de las cuatro paredes de la escuela de música ir a conocer a la gente saber cuál es el interés y encontrar a partir del saber que tiene cada individuo construir y eso se ha dado en dos experiencias creo que muy ricas ahí en la casa PIM iba un estudiante que tocaba el violín aprendió autodidacta le interesaban músicas diversas y bueno pero él no sabía casi que ni leer ni escribir música entonces un día estaba tocando él esto tiene que ver con relación a ese diálogo de saber el académico con lo que tenemos ahí y el profesor que estaba ahí a la vuelta lo escucha le dice a ver vení vení ¿por qué no tocá eso por favor? entonces empezó era una música tradicional irlandesa empezó a tocar y dice está buenísimo eso porque ¿te parece compartirlo con los compañeros? dale fantástico bueno vamos a hacer un arreglo entonces el profesor nuestro como tenía las nociones musicales hizo un arreglo para que lo podamos hacer todos los integrantes grupos sonantes y eso ha sido algo bastante bueno porque fue una y además la música fue como una especie de éxito dentro del proyecto cuando hicimos el arreglo estuvo muy interesante y sobre todo el proceso ese después en Rocha hubo una experiencia muy similar con un cantautor perdón creo que era de la pedrera si no me equivoco que él hacía sus canciones de canto popular y bueno llega al proyecto se contacta con los docentes y bueno y ahí surge una idea muy linda de orquestar las composiciones originales de este cantautor para él cantando con su guitarra quizás aparezca una foto por ahí si pasan para adelante o si ya pasó y bueno nosotros hicimos arreglos orquestados para orquesta de cuerda para poder hacer las músicas con el acompañamiento de grupos sonantes entonces bueno a lo largo de estos años hemos tenido esa experiencia de conocer y dialogar y de poder construir entre nosotros de la escuela de música con la sociedad y bueno intentamos hacer nuestro aporte nos planteamos eso de todo esto que nosotros tenemos la posibilidad de aprender volver a llevarlo a la sociedad y bueno y las fotos lo que intentan es bueno relatar un poco lo que yo estoy diciendo la heterogeneidad de las personas que participan nosotros bueno dentro de la escuela de la universidad de música somos músicos académicos que tenemos una formación muy estricta y el conocimiento que nosotros aquí vimos tiene que ver mucho con la idea del conservatorio y las músicas que se aprenden acá básicamente son de tradición europea y bueno una de nuestras características también es abrir el abanico hemos incluido mucha música popular dentro de nuestra porque además bueno la gente lo que conoce lo que le interesa lo que le gustaría tocar y bueno entonces sobre ese interés hemos abierto la cancha en ese sentido y está bueno ver el resultado bueno si alguno quiere ver conocer la experiencia está más que invitado después a ir a alguno de los acá al PIN que es el lugar más cerca pero bueno como para redondear el concepto espero que se haya entendido bueno nuestra tarea es eso poder acercar algo que no estuvo a la disposición de la gente sobre todo en el interior del país y bueno intentar darle un vuelco a esa historia y construir algo que pueda perdurar en el tiempo así que bueno la dejo por acá muchas gracias de vuelta por la invitación y nada aplausos bueno ahora faltan estas dos exposiciones y la idea después es interactar de otra manera ahora está de la tierra al barro entre el arte la entre el arte y la tecnología recuperación y puesta en valor de saberes y prácticas alfareras ancestrales el mismo está integrado por estudiantes docentes egresados egresadas de las carreras de arqueología antropología social bellas artes gestión ambiental y museología así como también por ceramistas instituciones y organizaciones del departamento de rocha concretamente la zona de trabajo delimitada es la contemplada dentro del paisaje protegido laguna de rocha y las áreas próximas en la mesa está Bruno Gentile que hasta la semana pasada era estudiante y ahora es antropólogo social así que felicidades Vilma Bada de la Tecnicatura de Artes Plásticas y Visuales del cura de rocha y bueno otro aplauso para el patrón medicina y Martínez que es docente de Artes del Fuego del IEMBA también que le hace un aplauso hola hola buenas tardes gracias por estar aquí y nada en el área nosotros somos muy inquietos y hemos sido parte de las de los emprendimientos que trabajó en Conca con sus estudiantes o sea que fuimos emprendedores digamos hicimos emprendedores y tomamos esa oportunidad y tenemos nuestra imagen y entiendo nuestro proyecto que es súper integral también tenemos sí así 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 hemos disfrutado de las sonatas que los compañeros de Sonante dan en el PIN otro proyecto ahí que también trabajamos el área ahí y creo que hay que destacar que este proyecto está enmarcado dentro de los llamados que hacen Siam de apoyo son de apoyo a las trayectorias integrales en el medio que también son oportunidades que dan Siam para ciertos grupos de investigación y de trabajo en lo que hace la extensión que bueno hay etapas de presentación de todo el proyecto y se desarrolla al igual que las actividades en el medio que son las oportunidades que da Siam a proyectos estudiantiles apoyados obviamente por estudiantes que también son buenas oportunidades para poder desarrollar ciertas ideas y contactos con el medio que nosotros ustedes tengan para desarrollar con respecto a este proyecto como antecedentes la gente de arqueología el APU el laboratorio de arqueología y paisajismo de Uruguay teniendo un laboratorio aquí en Montevideo y uno en Rocha tiene durante varios años una cierta investigación bastante profunda sobre hallazgos arqueológicos de tiestos cerámicos en la Laguna de Rocha de ahí que bueno se conectaron nos conectamos con también nuestro interés en el área de Arte del Fuego de poder trabajar con una plataforma de cerámica ancestral de cerámica prehispánica he dicho que para nosotros hay algún precedente dentro de nuestra área trabajó anteriormente también con un docente que está acá presente proyecto tipo indígena hace años atrás al igual que el taller Alonso trabajó también con otros arqueólogos como Pepino y López Más perdón y otros compañeros más entonces hay ciertos antecedentes y había un interés particular en poder trabajar con una plataforma vinculada a lo que realmente son los los hallazgos y nuestra identidad prehispánica ¿verdad? bien dijo Guadalupe quien integraba este proyecto cuál es el objetivo qué fue lo que buscamos qué es lo que queríamos hacer de la interdisciplina poder lograr articular lo que es la integralidad y no es menor en el sentido que la interdisciplina nosotros tenemos la visión del arqueólogo o del antropólogo y la visión del artista poder conjugarla y lograr tener un trabajo en común ponerse de acuerdo poner objetivos ya el hecho de construir el proyecto para poder presentarlo en este llamado fue un aprendizaje para todos ¿verdad? fue un aprendizaje para todos porque tenemos que cada uno tirar su visión ceder y poder construir en conjunto ¿qué es lo que buscamos? bueno buscamos hacer un relevamiento y una sistematización de todas las colecciones privadas que hay en la zona ¿no? de coleccionistas que son unos cuantos y se hizo un proceso bastante exhaustivo de sistematización de ese trabajo a su vez se hizo también una serie de bueno la conexión también con la sociedad bueno los ceramistas locales existen ¿qué es lo que hacen? ¿tienen alguna idea o alguna base sobre lo que nuestros indígenas prehispánicos realizaron? entonces hicimos también una serie de salidas de campo en busca de o sea de entrevistas y a su vez generar una plataforma la idea era generar una plataforma de sitios reales de fuentes ¿qué quiere decir esto? que ¿cuáles eran los materiales arcillosos antiplásticos y hablando de alimentos que integran las pastas dentro de la cerámica ¿en qué sitio están? ¿no? no solo en una búsqueda en relación a los artesanos locales sino todos los insumos como la la multivocalidad que se da a través de las entrevistas de los coleccionistas y obviamente los artesanos locales entonces en esa búsqueda y en esa construcción se generaron varias instancias lo que necesitamos es trabajar un poco con la la función universitaria de poder lograr la educación la investigación y la extensión trabajarla en conjunto un poco lo que decía Carlos hoy al principio en varias instancias se generó eso de poder trabajar el estudio o la enseñanza ¿por qué? porque está integrado por un montón de estudiantes no solo de la cátedra del LAPO laboratorio de arqueología y paisajismo sino también como está Vilma que está aquí estudiantes de la tecnicatura de Rocha básicamente se desarrolló en Rocha ¿no? Balizas La Paloma Pedrero Pedrero Esmeraldo Sigo 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 un poco contarles cómo lo hicimos que ya adelantó un poco Martín se adelantó un poquito lo que hicimos fue luego de varias reuniones también como esto del diálogo de saber y la interdisciplina que implica juntarse también porque a veces escribir un proyecto no lo podemos hacer a la distancia o encontrarnos pero otra cosa es cuando tenemos que ejecutarlo eso implica poder pensar estrategias planificar y eso nos llevó también fue parte del proceso que ahí pusimos varios conceptos en común que para mí que esto es un tiesto para esto para mí no esto es una cerámica eso fue parte también del proceso ¿no? como ver que era para el otro algo que para uno era algo normal para el otro no lo conocía eso el tema de los conceptos fue algo importante en previo a ejecutar el proyecto lo que hicimos como decía Martín fuimos a hacer entrevistas en una primera instancia esta entrevista ¿a dónde las hicimos? primero vimos qué colectivos estaban trabajando con cerámica en estas zonas en la Laguna de Rocha y en zonas aledañas y ahí encontramos habíamos por los compañeros que había talleres municipales que trabajan con cerámica son talleres que están conformados mayoritariamente por mujeres ceramistas que se acercan a esos espacios a dialogar una vez por semana o a veces más de una vez por semana y trabajan con cerámica a esos espacios nos acercamos y les consultamos qué tipo de arcillas usaban si usaban barros locales si los mezclaban con otros productos cómo lo hacían si las formas que tenían de recolectar esos productos y a través de ese diálogo de ese intercambio en más de una oportunidad salimos junto con los ceramistas a recolectar arcillas locales que eso era importante para nosotros para poder tener un mapa empezar a mapear también qué lugares sacaban qué tipo de arcilla cómo lo procesaban en esto del diálogo de saberes también a esas arcillas nosotros luego la gente de Bellas Artes y y Vilma puede un poco profundizar se hicieron una serie de análisis de estudios experimentales que nos dieron mucha información bueno bueno a todos lo primero que quiero decir es que lo que destaco mucho de lo que decía cada compañero que no sólo la extensión es importante por sí misma sino que me parece que enraba muchísimo con la descentralización de hecho enraba tan bien que yo vengo ahora de Rocha el tema de las universidades fuera de Montevideo es muy importante bueno nada lo que se le preguntaba a los artistas que conocimos y lo que tratábamos de rastrear era si usaban si habían usado arcillas locales para poder de alguna manera capaz que un poco ideal seguir el camino que hubieran seguido hubieran podido seguir nuestros antepasados nativos así que bueno fuimos haciéndose la investigación y cuando nos encontramos con los barros nos encontramos con las dificultades propias de los barros que encontrábamos en cada lugar que son completamente diferentes pueden tener mayores cantidades de arena o mayores o menores o mayores cantidades de limo entonces se hizo todo un estudio más técnico que faltó sistematizar pero que tenemos esperanzas de hacerlo tenemos un proceso de sistematizar pero por lo pronto lo que se hizo fue de esos barros de GPS no sé cómo se llama localizar localizar con GPS y demás y entonces en base a eso se hicieron las típicas tablillas que hacemos de contracción los que hacen cerámica ya saben de qué se trata y no lo voy a aburrir y también se hizo algún cuenco y también se hizo alguna forma un poco más profunda o más complicada como para ver si soportaban esas formas porque la mayoría de los cachados por lo que tengo entendido los que aparecen son del tipo globular entonces queríamos ver si soportaban esas formas y obligamos un poco más a la cerámica y en las fases de extensión se hicieron dos dos encuentros con la gente uno de ellos muy importante donde participó un ceramista un ceramista de la plata de la plata en Argentina a ver una para contribuir un poco lo que venía diciendo ella a la hora de hacer esa búsqueda de esas fuentes para nosotros Bellas Artes es muy importante lo estricto de registro que nos plantea la gente de arqueología ellos en sus prospectivas como de esas que manejan ellas o profesiones perdón y nosotros les manejamos como salidas de campo como carbarro ellos tienen todo un registro mucho más científico y estricto que a nosotros que nos dio herramientas lo habíamos hecho en la tecnicatura cinco años atrás y volvimos a los mismos lugares o algunos diferentes pero con otro registro y ahora hay mapeo con sitios registrados por GPS con fotografía con tabillas de medida y todo ese tipo de visión y de método más exactivo a nosotros es un elemento que nos aporta muchísimo más allá de que nosotros tenemos métodos pero son distintos como nosotros de alguna forma llegamos a la sociedad aparte del proceso que se estaba realizando bueno se gestionaron dos instancias de taller uno de construcción y estudio de formas ancestrales realizamos un barro encontrado en un sitio que un ceramista a través de la entrevista nos signó al lugar y trabajamos con ese barro como estaba el antiplástico estaba incluido dentro del mismo barro como se tomó se amasó y se trabajó en ese taller de estudio de prácticas ahí hay imágenes no solo trabajar estudiantes estudiantes del Cure sino que trabajaron también personas profesores de primaria de secundaria de UTU fueron estudiantes de Bellas Artes de Montevideo se trasladaron hasta Rocha bueno de diferentes zonas del lugar o sea de los sitios que venimos trabajando y bueno y a su vez se hizo un taller para niños en los cuales también se jugó un poco a ser arqueólogos se les armó toda una pesquisa digamos de encontrar la cerámica como también también me tendrán un poco la semillita de la arqueología a los niños entonces se desarrollaron dos talleres en paralelo uno de la construcción de piezas ancestrales con los adultos y a los niños trabajamos no solo con el barro local sino que también se le buscó un poco la vuelta a la arqueología en la segunda distancia se hizo una quema cielo abierto que fueron los 20 días y uno justo la oportunidad que el área había traído hizo las gestiones para que viniera Tato Corte Tato Corte es un ceramista de Bahía Blanca de Argentina Bahía Blanca en el cual es ceramista antropólogo y tiene un estudio muy profundo de lo que es la cerámica Mapuche y Tehuelche y bueno él estaba haciéndonos presentó un libro aquí en este mismo espacio nos dio un taller en el PIN y lo convidamos a hacer la quema cielo abierto que fue nuestra guía para hacer esa quema entonces coincidieron varias cosas como para que esto sea muy fermental una formación súper integral ¿no? y bueno y el saber popular nos dio muchísimo de hecho lo más simple es el barro usamos no los designó uno de los artesanos locales en los cuales habíamos hecho una entrevista otra de las cosas que encontramos como súper interesante es decir que tiene como esencia o tiene como objetivo este proyecto que no termina esto se está trabajando es la pertenencia del lugar y el y el entender que el entorno es fundamental para una visión ecológica y arqueológica ¿en qué sentido? también la gente la gente de arqueología tiene una especie una especie no, es un folleto de cómo el uso o el manual cómo actuar frente a un hallazgo arqueológico en cada una de estas entrevistas que se hicieron y todos los acercamientos que hicieron se profundizó y se sensibilizó sobre eso ¿no? y para todos es importante saber que hay ciertas formas de actuar a la hora de encontrar un tiesto cerámico una punta de flecha que el entorno es muy particular capaz que capaz de comentar que es un manual que surge también de un proyecto de extensión a raíz de una actividad en el medio y trabajando con guardaparques y con pobladores locales surge un folleto que se llama que es un folleto una guía práctica para hallazgos arqueológicos que fue como a pedido de la comunidad de diferentes pobladores que encontraban objetos bienes culturales y los guardaparques se creó este folleto que también hay como mencionar que fue a través de una actividad de extensión y todo esto también es como seguimos profundizando en el área con diferentes temáticas como decía Martín y en definitiva poder concientizar que nuestro entorno es muy particular en particular en el sentido que hay que protegerlo hay que tener conciencia de él y los ceramistas locales para un ceramista urbano como lo soy yo por ejemplo la visión y como ellos sienten la cerámica la viven y en relación a su entorno y el cuidado de su entorno es un mundo nuevo o sea es un mundo de investigar a estudiar y a poder promover ¿no? de como lo sienten la cerámica que hacen los artesanos locales es totalmente distinta a la cerámica urbana o la cerámica que nosotros realizamos aquí nosotros dentro de las entrevistas fuimos a entrevistar a un muchacho y lo voy a contar vas a contar la anécdota fuimos a hacer la entrevista a un muchacho y no estas ollas sino da la olla con el resto del viso que había para que la registremos es lo que había cenado la noche anterior entonces hacían la cerámica no solo para comercializarla y sobrevivir de ella de cierta forma sino que también la utilizaban la realizaban y era lo que utilizaban como un tencillo de cocina entonces eso es como impensable en un ceramista urbano digamos ¿no? por denominarlo de como llegar a hacer los servicios que estudiamos aquí dentro del servicio y bueno nada ¿qué es lo que logramos? ¿qué es lo que buscamos? bueno sensibilizar se generó una plataforma de información que se está procesando que se está aplicando ya directamente en los cursos en la tecnicatura de Rocha algo de esto se estuvo viendo un par de semanas atrás a la hora de ver lo que son las formulaciones de pastas o sea que la estamos procesando para poder generar unas publicaciones en las cuales también pueden ser referenciales para posibles proyectos a futuro que hay algunos que están trabajando también o tienen interés de trabajar en Maldonado y bueno yo creo que se logró poder llegar a la integralidad en el sentido que nosotros pudimos vincular lo que es la educación porque participaron o la enseñanza muchos estudiantes no solo de Bellas Artes sino que de Humanidades algunos eran estudiantes y ahora ya no lo son son estudiantes de grado hay docentes que utilizaron parte de este proyecto también para reafirmar parte de sus hay un docente que se ha vencido de un doctorado y tiene vinculación con esto más allá de que venía trabajando ya mucho tiempo atrás porque justamente el laboratorio de Arqueología viene trabajando en la Laguna Rocha desde hace mucho tiempo y bueno los integrantes de este proyecto están vinculados a este laboratorio en Rocha lo que es la tecnicatura estudiantes avanzados siguieron trabajando yo me encuentro hoy como sorpresa de que la compañera acaba de hacer una presentación en relación a este proyecto en Perú en el segundo encuentro de ceramistas en Bolivia perdón se está desarrollando ahora entonces esto es como que tiene es un marco que es interesantísimo por suerte es un marco que es importantísimo que arranca en la propuesta en el 2017 se realizó en el 2018 y no sabemos hasta dónde puede llegar ¿no? porque se van a generar muchos insumos para tanto el área del fuego como el laboratorio de arqueología y de repente se está pensando también en integrar una u otra área de conocimiento porque bueno, química por ejemplo ahora está sí, LGA también LGA también Rocha también Rocha química también está empezando a aportar pero en el sentido que nosotros queremos saber cuáles son las formulaciones reales de los barros o de las arcillas entonces es como un marco súper abierto integral el cual nos da una plataforma para seguir investigando y seguir construyendo sí, también capaz que agregar a esto para los pobladores locales o los ceramistas también lo que despertó que tiene que ver con algunos desconocían que había cerámicas locales en la zona otros desconocían porque tenían en sus casas algunos tiestos y que también eso generó como un diálogo de formas posibles formas que se utilizaban para qué se usaban en la antigüedad para qué se usan ahora como también generan un valor al trabajo de ellos porque pensar que hace 3.000 años las personas usaban esos barros genera todo un valor agregado al trabajo de los ceramistas que no está hasta ese momento explotado o utilizado sí, en realidad un poco lo que decís es que también se generó como una plataforma estética de formas y de tratamiento de superficie hay como más datos vinculados a eso en el litoral hay mucho más porque se ha encontrado mucho más y hay muchos más trabajos ahí pero en la Laguna Rocha son como los inicios y bueno nada eso es un poco nuestro proyecto y esperemos seguir más adelante y ahora tenemos a Miguel a Miguel Facioli docente de la Facultad de Arquitectura y responsable del EFI salida laboratorio de emergencia es un espacio de formación integral alojado en la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo que pretende abordar transformaciones del espacio público a escala real lo integran personas que tienen que ver con el diseño desde diversas escalas pero siempre se nutren de otros saberes que van desde la filosofía y las ciencias sociales a las ciencias agrarias o la geografía su conformación ha ido cambiando a lo largo de los años su vocación sigue siendo salir de la caja y para eso intenta enseñar aprendiendo buenas noches ¿está aprendido? sí perfecto antes antes no le pedí a Martín por lo desalojé porque el alumno no presiona buenas noches primero que nada agradecer el espacio la invitación a Lupe Martín Seba y los más conocidos de la casa después contarles que a medida que se iban sucediendo las presentaciones empezó a aparecer como esa especie de ansiedad que aparece a veces en la mesa del bar uno tiene ganas de llevar como algunos temas para otros lugares seguramente es lo que haga y por eso le pedí a Martín un poco irme tengo que ordenar un poquito el pensamiento en ese sentido anoté de cada presentación alguna cosa porque Carlos de una ya arrancó interpelando un poco con subvención del plan del 52 que para nuestra facultad es como una cosa muy grave y y bueno entonces a partir de ahí se me empezaron a tratar algunas cosas y quiero quiero ver cómo hago para contar lo que quiero contar pero este vamos a arrancar por este voy a poner este video que lo más audio no importa si no no importa bueno no no tenemos audio vamos a intentar imaginar lo que está sonando ahí de fondo no pero de hecho eso lo va a hacer como un poquito más corto con esta pieza yo quería cerrar un poco la presentación esto es una acción concreta en la unidad cooperaria número uno que queda en el rincón del Cololó en Soriano un lugar que está como a 5 horas de Montevideo y eso puntualmente fueron tres días de trabajo allá en la cooperaria donde se terminó construyendo montando este espacio este espacio que tiene vocación de plaza fue definido como plaza de hecho durante el proceso del proyecto y que en realidad sirvió de excusa como para empezar a hablar con el territorio concretamente el espacio salida que nos reíamos un poco con Guadalupe porque tuvimos como algunos malos entendidos en la comunicación y yo le dije que eso lejos de preocuparnos era como lo que tendríamos generado a veces como algunas nuevas oportunidades el espacio salida que hoy es un espacio de formación integral de la facultad de arquitectura diseño y urbanismo nació como un curso opcional fruto de otro cambio de plan de estudios a principios de los 2000 donde nos permitimos proponer a los estudiantes a los que quisieran y eso era la ventaja que tenía con el curso opcional transitar por algunos recorridos que tendríamos desde dentro de la facultad un poco más improbables yo les quería contar algunas cosas mientras tanto me evito de volver perdón lo que ven ahí es la presentación de los estudiantes de los proyectos que estuvieron desarrollando con los actores locales para el lugar cada uno de estos es una propuesta concreta para la unidad cooperaria pero entre todos el curso los estudiantes el proyecto en realidad lo que hicimos fue ir trabajando con los actores de la cooperaria que son los adotantes de la cooperaria más los integrantes de un centro de formación agraria y cooperativa que hiciste ahí hace unos años teníamos un proyecto paralelo que era construir algo todos juntos y de alguna manera generar como esta evidencia empírica de que algo estaba pasando que intentaba dar respuesta a un problema que sí era más demanda de la cooperaria que proyección nuestra que parecía como esta plaza una plaza hablaba de la plaza en un lugar inexistente pero que en algún momento pudo haber existido después entendimos que tampoco existió pero sí era el espacio donde se hacían las asambleas durante el periodo de dictadura ojo era dentro de ese monte que veían y bueno acá hubo supo haber una zamaca estos son los restos de eso evidentemente y por ahí venía como la referencia de la plaza y bueno eso lo usamos de panel como lo usamos habitualmente en la facultad para compartir en el cierre de esta actividad con los cooperarios un montón de ideas que traíamos pero después de haber estado trabajando tres días con ellos con lo que había unas cuantas maderas que ellas tenían inutilizadas y algunos árboles que logramos utilizar de otra manera ahí por ahí vienen el tractor y las máquinas y demás que podemos utilizar y al final de la jornada de la última jornada el domingo se presentó a los habitantes de la comunalia en esta reunión todos los proyectos mientras tanto otros disfrutaban y demás de lo que se había construido un poco entre todos esos otros proyectos que ahí se presentaron que para los estudiantes fueron de algún modo también con lo que evaluamos su promoción de alguna manera luego quedaron por ahí como semillas en el espacio hoy en la copelaria existe un grupo de mujeres que se organizó y hace pan y además aprovechan como llevan los quesos y los dulces para afuera un montón de cosas se empezaron a grabar de las primeras conversaciones que tuvimos con los copelarios porque cuando llegamos hace en el 2016 estuvimos primero acompañados por la unidad de estudios cooperativos que era el actor universitario que de alguna manera tenía un vínculo concreto con el territorio estuvimos yendo durante todo el 2016 para intentar construir un poco el problema las discusiones más frecuentes tenían que ver con cómo hacían para que no se les llovieran los quinchos y que porque veníamos de la facultad de arquitectura y ustedes me habrán escuchado decir arquitectura diseño y urbanismo más de una vez en el esfuerzo este que estamos haciendo por entender el cambio de nombre de la facultad que no es en vano que tiene que ver con la incorporación de un montón de disciplinas y de saberes que seguramente en el tiempo que se hizo la cooperaria estaba en gran parte de la currícula de arquitectura en ese plan de 52 pero yo también perdí un poco del tiempo reinventando en algunas zonas carreras licenciatura de paisaje por allá en el Cure diseño integrado en la región al norte la licenciatura en diseño de comunicación visual que tiene productos tan parecidos a los que mostraron los compañeros que la compartimos con bellas artes y que es o sea ahí es donde aparecen esos otros temas que a uno le da como ansiedad y ganas de hablar como en un barco pero vamos a intentar evitarlo ahora para poder cerrar por suerte y como no tenía sonido pudimos sumar algunas otras cosas en esa jornada con mi celular fui generando este registro que como no tiene audio también puedo ir contando por ahí como hicimos la anterior presentación no importa no importa no no de verdad gracias por ahí había un niño que era el que estaba haciendo la entrevista a todo el mundo que le preguntaba que es una plaza y eso es lo que se escucha y va recorriendo el video acá es donde se habían montado los proyectos este es el último día de los tres y por ahí se ve un poco el paisaje de la unidad cooperaria eso que íbamos viendo y nos vamos entrando en el monte y ahí está el coordinador de la unidad de estudios cooperativos el Sarachu en ese proyector y me importa destacar esto lo que lo que se vio en ese proyector tiene que ver con una gira que hicimos con los cooperarios compañeros sonantes contaba la sorpresa a veces de ver en el interior determinadas cosas con la gente de la cooperaria una de las actividades concretas que tuvimos armamos una especie de ciclo de cine y vimos todos juntos el viaje hacia el mar y de verdad que más allá de que la mayoría de los montevideanos la habíamos visto la mayoría de los cooperarios no la habían visto la unidad cooperaria había unas 50 personas y todo lo que parecía muy cómico unas semanas después empezó a sorprendernos a nosotros mismos fuimos hasta el CAF con la excusa de tener una reunión con maestros rurales y demás y después fuimos a la escuela sustentable con el Iberri y dimos una vuelta por algunos proyectos que teníamos medio cerca y terminamos en el parque Rodó que era donde ellos querían ir en el fondo y ese fin de semana terminó el parque Rodó en pleno invierno y no tengo fotos acá pero están colgadas por ahí en internet todos en la orilla de la Ramírez descubriendo el mar de verdad otra vez lo que había pasado en la película nos habíamos reído todos y y pucha la distancia que tenemos con 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 alguna realidad más allá de que la unidad cooperaria es una experiencia bastante bastante rara en lo que cuando uno se imagina en el medio rural son dos mil hectáreas que están en una tierra que tiene índice con ya cien porque no hay más que cien es en el litoral en el medio litoral de Uruguay seguramente de las tierras más productivas que hay que es fruto de una ley del 48 que definió el Instituto Nacional de Colonización se logra apropiar a una estancia a la estancia de la Merced y y bueno como parte de toda esta política de repoblación rural y demás de aquellos años se genera como este emprendimiento piloto que después se reprodujo en una o dos unidades cooperarias más pero nada más en donde los los colonos como lo conocemos ahora en vez de asignarle cien hectáreas a una familia creo que conocemos desde hace tres o cuatro décadas en esta parte le asignaban un establecimiento completo a un montón de personas en este caso bueno tiene como otra historia bastante particular este no tiene nada que ver con lo que yo estoy pensando voy a cerrar todo esto porque si no les voy a seguir pasando videos quiero por acá hay un de algún modo un poco una abstracción de lo que es la unidad cooperaria esto representa un poquito la planta física las casas los quinchos la discusión esa que teníamos a fin del 2006 donde los cooperarios nos decían que ya habían tenían muy claro que lo que habían que hacer era poner chapa lo que no sabían era si tenían que sacar el quincho o dejar el quincho por arriba del quincho hoy hay tres quinchos de estos que se han hecho a nuevo no lo hemos hecho nosotros no lo ha hecho la universidad les digo aclaro por las dudas para que no se malentienda o sea algunas cosas hacemos pero otras no pero lo cierto es que la discusión fue con quién y cómo hacerlo y si lograr de eso un proceso de enseñanza aprendizaje que involucrara también a los cooperarios y poder dejar instalado algún saber en el lugar que quizás ahí no llegamos o sea seguro que era nuestra misión y estaba dentro de las cosas que nos estábamos proponiendo pero lo que sí está claro es que la discusión de la chapa después de estos tres años de trabajo ya no estaba no importa por qué o sea no importa por qué pero en realidad es una cosa que estaba como muy instalada a nivel local por una cuestión de practicidad economía lo que fuera y bueno el ir poniendo en valor todo lo que lo que implicaba esta tecnología del quincho de algún modo permitió que la conversación fuera otra y bueno y sí entender si lo hacíamos todos juntos o no y bueno y se terminó resolviendo que no porque no había energía ni de nuestro lado para sostener eso allá pero tampoco del lado de los cooperarios y también está bueno como ir descubriendo un poco de esas cosas yo escuchaba un montón de con bastante atención algunos ejemplos de las cooperativas con las que han trabajado los compañeros y sostener alguno de estos procesos ¿no? esta chica que está acá que se fue pero cuando ponían mucho valor sobre lo que había logrado lo que parecía seguramente para muchos un grafismo o lo que fuera pero todo lo que significaba y lo que implicaba haber llegado a decidir todo eso y a llevarlo adelante bueno de alguna manera a cinco horas de Montevideo y con un montón de otras prioridades también eso está muy presente y poder decir o sea la inteligencia en este caso de la cooperaria es decir no, esto no nos tenemos que embarcar y tenemos que contratar a alguien concretamente que venga y resuelva como el tema de los pinchos porque no estamos todavía en este momento histórico y condiciones de llevarlo adelante fue estamos buscando los hornos donde se hicieron estas casas porque estas casas sí que se hicieron de manera autoconstruida y cooperada los hornos hay algunos veteranos que recuerdan por donde estaban pero ya no hay no están las huellas o por lo menos no hemos dado todavía el predio es muy grande como les dije pero andamos detrás de los hornos la paja se cosechó en los bordes del remanso del Cololó justamente donde ellos le llaman la playa en un lugar que van a pescar y a pasar el rato y demás aún así no logramos usar esa paja para los pinchos tampoco pero insisto como hay algunas discusiones que están instaladas que entendemos de alguna manera tuvimos que ver esto es una reconstrucción un poco del lugar de algunas de estas cosas que estoy contando o sea todas estas cosas que estoy contando aparecen por ahí y muchas más permiten un poco reconstruir la historia y el lugar y esto es fruto de uno de los proyectos estudiantiles de 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 la tradición esta del del curso del proyecto del espacio de formación integral como se quiera este plano de ese tamaño perdón si de ese tamaño que está proyectado porque mide dos metros por uno y medio fue construido con los propios cooperarios y de hecho es lo que nos llevamos en esa gira que hicimos por el sur después se hizo otra gira por el norte del país y ahora está prevista una gira para afuera del país en donde lo que se hace es ir a conocer algunas otras experiencias autocrestionadas y demás todo esto lo promueve y lo articula la unidad de estudios cooperativos pero esta pieza que en realidad es una pieza gráfica resultado del trabajo intercambio con los actores del lugar pero también con documentos con archivos con un montón de cosas es la que usan ellos de hecho está en la casa de una de las cooperarias que se ha apoderado bastante de la cuestión y la tiene en un rollo y ella es la que viene a la Comisión Nacional del Comité Rural por ejemplo no terminó la escuela pero es capaz de contar todo lo que pasa en la cooperaria con esa pieza voy a ir a una última y más porque además no sé no tuve idea ni en qué hora estamos ah mirá esta calle la conocerán es acá enfrente el año pasado fin de año jornada nacional de extensión él es Pedro creo que Mariana está por ahí que le mostró cómo funcionaba la caja oscura Pedro estaba con sus papás su papá con el facón atrás y su mamá fue la que nos contó en el gimnasio abajo que bueno unas cuantas cosas no voy a entrar como detalle pero pero esto tiene mucho que ver con lo que contaba el compañero del grupo Sonantes él está entrando al liceo ahora se tiene que ir a Mercedes todos los días evidentemente pero todo lo que pasó después de que él volvió o sea que ellos tres volvieron para recuperar y en diciembre del año pasado o sea lo que nosotros podemos registrar que pasó pero bueno se manejan fantásticos los grupos de whatsapp y todas esas cosas así que tenemos bastante contacto pero todo lo que esa caja negra es capaz de provocar es es brutal este es el final otro día veremos la presentación que quedó un poco para atrás porque de verdad que entiendo que fui de tema la persona que diseñó la unidad de estudios cooperativos en realidad era personaje de Dufo yo termino porque vos seguro tenés datos que todos nosotros porque el diablo más sabe por viejo que por diablo bueno por eso ahí hay muchos vínculos yo tenía más la presentación en realidad porque quería agradecer la invitación acá yo nunca es un espacio que nunca vine a contar nada siempre vine a hacer amigos o intercambiar puntualmente con alguien y en realidad hay como muchísimos vínculos como para estar en áreas diferentes de la universidad como la tecnológica y de otros y después cuando vemos los trabajos de los compañeros que son como muy similares a la escuela de diseño industrial por ejemplo que está alojada en la facultad de arquitectura hasta los actores con los que trabajan y los desafíos que se ponen o bueno ni hablar con la licenciatura que tenemos compartida hay como muchísimos lugares en común y arrancaba en realidad la presentación con una muestra que se hizo en el espacio de arte contemporáneo hace ya 10 años y que de alguna manera compartimos un espacio con Sebastián también que de alguna manera vino después en un proyecto concreto en el espacio de arte contemporáneo fruto de que la escuela universitaria centro de diseño estaba dejando ese lugar porque aparentemente se estaba cayendo a pedazos y a partir de ahí se desencadenaron un montón de acontecimientos que permitieron de algún modo que después nos embarcamos en un proyecto más ambicioso en Javier Berri que después que hoy estemos en la copelaria que la facultad de arquitectura hoy esté haciendo una apuesta muy fuerte en Casavalle por ejemplo es como todo un poco de parte de la misma narración que es relativamente personal como el otro video que mostraba pero que donde hay un montón de vínculos entre la facultad de artes y en la facultad de artes también tiene eso del cambio de nombre y la facultad de arquitectura este arquitecto no enseñaba ni más ni menos que estética y filosofía en la facultad de arquitectura y después de la reforma del plan de 52 el lugar que termina ocupando es el novedoso instituto 16 que evidentemente respondía mucho mejor a cuestiones funcionalistas y propias de ese tiempo y de la modernidad pero este tipo que se incorporó por ahí y en muchos lugares más de alguna manera pensó y definió y dejó escrito por ahí lo que hoy conocemos como instituto de asistencia técnica cuando aún existían cooperativas y bueno entonces ahí hay como todo otra beta y otra y otra historia entonces no sé si hay que definir o no mucho integralidad o qué sé yo pero 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 las cosas por ahí se se enlaban un poco y la seguimos conversando con el cual esperar que nos quedáramos un poco cortos de tiempo pero igual de todos modos salimos como un espacio de intercambio si querés extender ese bar que tenías ganas no sé si hay un comodero de la mesa o acá tiene alguna pregunta puntual algún aporte o un comentario bueno a mí me encantaron mucho las presentaciones así que reitero el agradecimiento por haberme convocado acá anoto cosas como para que me quedan registradas y ver qué hacer con eso me parece que de todas las exposiciones hay muchos elementos para pensar esto de quiénes son los sujetos con los cuales interactuamos en las actividades de extensión o en las prácticas integrales porque me parece que hay muchos elementos para discutir en torno a por qué se interactúa con por qué se prioriza trabajar con determinadas personas con determinados colectivos determinadas organizaciones hay opciones me parece en todos los casos no es algo que queda liberado al azar me parece que hay que problematizar cuáles son los saberes que están puestos en diálogo hubo varios ejemplos pero me parece que tenemos que retrabajar un poco más eso decir bueno para hablar de diálogo de saberes a qué le estamos denominando saber qué cosas estamos recuperando eso me parece que hay muchos elementos para discutir cómo interviene el medio en el proceso formativo de los y las estudiantes y algo que me parece que es muy interesante discutir para el área artística en general aprovechando que está o bando también de la unidad de atención de la escuela de música es qué pasa con los EFI en el área artística de la universidad porque digamos desde el 2009 para acá el marco que se da en la universidad para promover este tipo de cosas son los espacios de formación integral en el área artística es donde tienen en términos relativos con el resto de las áreas de la universidad donde tienen menos desarrollo sin embargo muchas de las experiencias que fueron contadas acá son espacios de formación integral aunque no le estén llamando de esa manera entonces me parece que está bueno conceptualizarlo discutirlo y poner arriba de la mesa esa cuestión y bueno desde nuevo agradecer la posibilidad de escuchar de los terrenos bueno muchas gracias muchas gracias gracias